Resumen informativo en Totus Noticias. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, instaló el último periodo de sesiones ordinarias del año en el Consejo de la Ciudad. Allí se va a debatir el presupuesto general para el año 2021. Los concejales son representantes de los ciudadanos de Medellín, elegidos popularmente y merecen todo el respeto, pero además son una gran oportunidad al mismo tiempo, no solo por su poder de control político, sino por su contacto permanente con la ciudadanía, lo que hace que puedan recoger muchas de las necesidades que hoy tiene la ciudad y que se han incrementado y amplificado el resultado de la pandemia. Mi invitación es, en estas sesiones como en todas y en lo que queda de nuestro gobierno, a seguir trabajando con el mismo amor por Medellín. La Asamblea de Antioquia también instaló su último periodo de sesiones ordinarias del año. Igualmente, la Gobernación presentará el proyecto de acuerdo para debatir el presupuesto general del año 2021. Tenemos que ser muy disciplinados en el tema y reorganizar algunas cifras, porque hoy la nueva normalidad que se nos presenta es que hay unas dependencias del departamento que tendrá que tener más recursos que otras. Por ejemplo, los temas de educación. Vamos a tener que apostarle más al tema de la conectividad y, de alguna manera, el departamento de Antioquia. Hoy, más del 45% de nuestros niños no tienen conectividad en todas las regiones del departamento. El cuerpo de bomberos de Medellín y de Guarne controlaron un incendio que se presentó en la vereda Barro Blanco del Corregimiento de Santa Elena. En compañía de los bomberos oficiales de Medellín, quienes articuladamente atendimos esta situación y nos salimos del impase. Agradecer al Dagred, a bomberos de Medellín quienes hicieron presencia con su equipo disponible, tanto humano como técnico, lo cual logramos superar esa emergencia en pocos minutos. Y creo que ya damos un parte de tranquilidad para habitantes del sector y para la comunidad en general. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagred, ha atendido más de 2.000 visitas de inspección por riesgos en Medellín durante 2020. De las cuales, 1.440 obedecen a deterioro estructural y las otras a deslizamientos y movimientos en masa, entre otro tipo de incidentes. Las comunas más afectadas han sido la Comuna 1, la Comuna 3, la Comuna 8 y la Comuna 13, entendiendo que el Dagred está dispuesto de manera permanente para atender las emergencias que se presenten por la temporada actual y la alerta que se presenta por el fenómeno de la pandemia. Asesinan a Campo Elías Galindo, historiador y líder político en Medellín. El docente fue encontrado sin vida con heridas de arma blanca en su apartamento, ubicado en el barrio Los Pinos de la capital antioqueña. Era activista del partido Colombia Humana que lidera Gustavo Petro. El presidente Iván Duque aseguró que se han recuperado cerca de 3 millones de puestos de empleo desde el mes de abril. Esta y mucha más información la puede emplear en totusnoticias.com.